hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en último jueguito la neta que alcanzamos a pegarle a este a la 16 de pura suerte vamos a ver si alcanzamos a hacer un juego pegamos brasil o argentina que está un poco más fácil amigos ya la neta fue juego de la suerte la otra de vacil si nos cayera está amigos estaría un poco más chingón ay 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 sumé chame tremenda fabulada que nos llevamos el día de hoy ahí está papá les dije amigos les dije que podía caer amigos a su mecha ya neta no tengo feria se me fue todo de falón me voy a ir primero por argentina me los mínimo para asegurar algo a ya ya ir a qué juego amigos el problema es que si la llevo a regar voy a valer que eso desde el día de ayer perdimos bien pero menos en la máquina de payasos el día de hoy venimos así una revancha y fue de igual manera un verdadero problema poder ganarles este yo me conformo con que caiga este la de 15 no ahí está papá ahora sí hay que buscar la número 6 para ver si nos alcanza a dar brasil cortito papá cortito ya 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 con esa como quiera me siento más aliviado hijo de las que juegas o tuvimos el día de hoy continuamos nos dio más oportunidades para seguir jugando si le pegamos a que sería a los 2 500 la neta aunque todavía le salga perdiendo prefiero retirarme a que de plano me me quede sin feria nos han sido un día poquito malos a mí la verdad ayer no pegué nada en la de payasos de hecho borré los en vivos por lo mismo de que los juegos de verdad de plano no me salieron nada bien este ahorita pues era un 6 12 1 14 6 2 está dando buenas cosas pero pues ya hay así que ya se casi se queda con con cuánto mío con hijo de la buena otra copita ayudando me cae vamos ya no la regresa es así la calle gira si se metió vamos si meto a las 7 estaría con ganas y me quedaba una me cada una aca y en el bonos cayó en el bonos años no 10 y se me van varias de veces que se me ha estado olvidando que me sobra una pelotilla no es por favor hazme la buena que caigan los miren también hay juego con méxico si llegáramos a pegar la 14 de peruna 1 y la 7 iríamos por la número 6 porque hay números acá abajo si se dan cuenta el 1 te regala el 14 y así se regala el 2 asegurar bonos sería mucho mejor y de lo que les dije ya tenemos 3 de méxico aún así hay buenos algunos algunos vamos 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 hijo de eso hay amigos no manches vino a caer la número 15 la manquez ha vuelto amigos de hecho nomás pegamos de la suerte hace rato la 16 pero los juegos siguen pasándose delante si le pego a la 7 voy a llorar y no mames amigos mira las copas no se han pasado de chorizo nomás tres oportunidades para el bonus una vez cayó en la 1 la otra cayó en en la 16 la 15 pues ahí valió que eso todo el juego no es mi modo lo que el día de hoy de plano no traemos y de hecho fíjense y ha pedido cientos van prestados porque dije con la 16 no guarda ya con algo y de hecho sí sí ya alcanzamos a pegar algo yo dije es juego bueno desde el principio pero miren ya lo estamos bajando ojalá que me recupere con algo de plano fue mento me cae no me senté demasiado en el bonus o qué onda este la verdad yo también quería como las copas años siempre ha sido mi sueño las copitas recientemente vamos todavía no se pierde la cosa vamos a sacarla vamos a meterle este una extra a decir hijo de la se me fue con un chingo de fuerza y para qué digo que no si si es cierto vamos a tirar la recupera y aunque sea no está rebotando mucho amigos al mínimo mínimo y no sé si de plano creo que sería lo más conveniente pues ya me con mil pesitos no lo voy a hacer pero sé que es lo más conveniente me quiero ir con 900 y no voy a echarme dos juegos extras hay que hacer juego la neta los dos si se nos han presentado por ejemplo la primera hubo brasil en la segunda hubo bonus ahorita pude hacer el juego con este alemania esa dos fue malísima la verdad ay dios ahora si me ha vuelto la manquesa ahora si lo reconozco ando manco vamos darle no nos regala ayer ese fue el factor detonante no nos regaló en un 70% de juegos digamos si tuvimos 20 en un 70% que vendría siendo ya quieren BONUS ahhh 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 fíjense hasta donde viene una rebota hasta la número 13 amigos ahhh 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 hay que reconocer que cuando la máquina se pone difícil aunque tú seas la mera ver en género no vas a ganarnos ahhh ahhh una buena razón eso es 100% seguro, noD las busco las tres o las dos y las busco eh quien diga que no esta bien ahhh yaya razem ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, hombre! Ni modo, vamos a continuar, vamos a continuar, no nos puede dejar tan mal. Ya creo que a estas alturas, hasta con 1500 me recupero, bueno, recupero un poquito y ya no más pierdo 2500 de ayer. Y ya, no, no, me voy. ¿Qué me ha pasado a veces así, hombre, con la máquina esta? Ya fuera de broma. Pero es que no le puedo ganar, hombre. Y es que no más, no, no más, no, no más, no. Pues ahí me quedo estancado. Ahorita es un día de esos. La 5 y la 1 han estado pegando como piñata. Esa me sirve aunque sea. Vamos. Venga, papá. Claramente no lo voy a sacar en eso. ¿Por qué? No vale la pena. Por eso. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, se pedió cientos bar postazos. Ya no había hecho esa cosa, eh. Ya no lo había hecho. Que me apareciera, está brillando, por favor. Juego. Ay, su mecha. Ay, 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 ay. Les digo, a veces, ¿sabes? Ahorita es la 16. Esta también es buena, hombre. Ay, ay, ay. Buena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos. Hijo de la. ¿Por qué todo se está echando a perder de un momento a otro? Mira, no manches, amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué rayos se está pasando aquí? La 6. La 13. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué me trato tan mal a vida? ¿Qué he hecho rayos? Díganme, ¿a quién he ofendido? Ay, güey. Ya si no meto nada, ni la neta. Me pelo bien agultado, güey. Ojalá que no sea así. Puro juego bueno de calidad estamos haciendo el día de hoy. No sé por dónde, amigo. No sé por dónde ir así. Me prensa a la número 2. Por ahí. Puede caer la 1 casi seguro. Pero a veces bota la 3. Y si baja, pues a lo mejor el bono. Pero, pues, estoy nervioso, amigos. Hijo. No mames, amigos. No, 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 no. Esto ya va de oqueso, güey. No, no, no. Se pasó de chorizo, amigo. Ahí está. Le tiré a la 3, amigos. Se los juro. Y asegurar algo, amigos. El bonus está bien cargado, amigos. Fácilmente ese skin se los hace papilla, amigos. Lo bueno que alcancé a recuperar, amigos. Me voy a echar el último juego. Y vámonos. Y ahí que queden los 200 que alcancé a pedir prestado. Y me voy como con unos mil de ganancias. Ya recuperé un poquito, pues, la partecita que perdí el día de ayer. No, no, no. Tires. Hija de tu chingada suerte. Me cae. Es que a veces cuando aparecen brillando aparecen esas de las de hasta abajito. ¿Por qué? Porque son las más difíciles. Bueno, no modo. Ya cayó una. Ahora ya no la quería de eso. Ay, ay, ay. Esta rosa. Y así que nos despedimos de este video, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que a duras pena alcanzé a recuperar algo. Pero recuperamos.